Bueno, pues aquí está la antena Sirio GPE 27 de 3 radiales de 5 octavos y al compañero Casimiro que preguntaba a ver cómo colocar el mástil. A ver, yo lo tengo colocado de esta manera. Simplemente no hay mucho trozo, como podrás comprobar dónde enganchar el mástil. Tengo dos tramos pequeños. Luego hay un primer tramo y un segundo tramo. Ahí está la antena del wifi, que la tengo un poquito cerca. Espero que no influya eso demasiado. Y nada, recién instalada. Aún me va a tocar bajarla para ajustarla porque no está bien ajustada. Y así es como lo tengo puesto. No tiene mucha historia. Ni mucho espacio. Porque aquí está la placa solar. El aire acondicionado. Y ya te digo, mucho trozo no hay. Un poquito de Tomb Raider. Y ahí está.